Hola, buenas. Hoy voy a preparar unas lentejas con patatas o unas patatas con lentejas. Los ingredientes que yo usaré serán cuatro patatas, tres dientes de ajo, una cebolla, las lentejas que las he tenido en remojo en 18-20 horas. Usaré albahaca, un poquito de salzonador de la India, mantequilla vegetal, aceite de oliva y sal. Pues cuando el aceite esté caliente lo primero que echaremos será el ajo. Lo movemos un poquito. Y ahora también le echaremos las patatas cortas. Y una pizca de sal. Y la movemos bien. La vamos moviendo. Y ahora lo taparemos. Pues pasado unos siete minutos, con el fuego a tope, lo movemos. Lo he ido moviendo cada dos minutos, más o menos. Movemos un poquito. Y le añadimos la cebolla cortadita. le añadimos un poquito. Y también le añadiré un poquito de albahaca. Y otro poquito del sazonador de la India. Que le da un buen gustito. También así picante y todo. Suave. Bastante suave. Y lo movemos. Y ahora bajaré el fuego a la mitad. Lo moveré bien. Y ahora lo taparé con el fuego a la mitad y dejaré que las patatas se ablanden un rato más. Pues pasado unos ocho minutos de ir moviendo de vez en cuando, que veamos ya que las patatas están más blanditas, ahora añadiremos las lentejas. Las sacaré. Pondré aquí. Lo acerjuagaré un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer. bekommen un poquito. y ahora voy a hacer. Voy a hacer aguantar un poquito. Vale. Y ahora las echaré. Le echaré también superior... un trozo de mantequilla vegetal otro poquito de sazonador de la india y una pizquita de sal y lo mezclaré todo bien una vez que lo tengamos bien mezclado porque así es más fácil le iremos ahora añadiendo agua poco a poco lo que haga falta más o menos le iremos echando lo movemos antes porque ahora es más fácil moverlo cuando no tiene agua vale y ahora pues dejaremos que se hagan un buen rato que se vayan haciendo pues pasado un rato que veamos ya que las lentejas están blanditas y todo que las podemos probar y ya estén blanditas yo lo dejare reposar entre 10 minutitos y ya estarán listas y ya está listas y ya está listas